Juan Villoro regresó a la ciudad para dar a conocer su libro El Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México en la que hace una invitación a conocer su más propia ciudad de México. El volumen está dividido en seis clases de textos, geográficos, perfiles de personajes típicos de la Ciudad de México, unos hablan sobre las ceremonias y ritos que se han vuelto parte de las tradiciones chilangas. Le acompañó en la presentación Felipe Restrepo. ¡Gracias!